María Aguado nació en Talavera de la Reina y tuvo muy claro desde muy joven que lo suyo era la música. Con su primer trabajo discográfico Tiempo al Tiempo publicado en 2010, alcanzó el puesto 16 en la lista de ventas de España. Dos años más tarde volvió a proclamar su éxito con su segundo trabajo Me Toca a Mí, gracias a un sonido pop rock íntimo con el que se posicionó en el número 11 de los más vendidos. En 2015 salió a la venta su tercer disco Mi Rincón, producido por Pablo Domínguez, que fue grabado entre Madrid, México y Los Ángeles. Su apuesta para este 2017 se llama Surjo de la Nada y es un tema que la devuelve al panorama musical con un estilo actual y con una madrina de lujo, la también artista Varey. Hoy hablamos de todo esto con ella aquí en Musicarama. ¿Qué tal María? ¿Cómo estás? Pues muy bien, feliz de estar con vosotros, de poder contaros mis cositas, que bueno, que estamos ya en principios de verano y con mucha, mucha energía y muchas ganas de hacer cositas. Nosotros igual, por poder hablar contigo de tu música y precisamente ahora estás de promo con tu nuevo single que se llama Surjo de la Nada. Ajá, hemos lanzado el 28 de abril Surjo de la Nada. El resultado yo creo que ha sido bastante positivo, puesto que toda la crítica que estamos recibiendo en este último mes y medio ha sido maravillosa, ha sido algo que, bueno, no es que no me esperase, pero sí que me ha vuelto a sorprender, ¿no? Cada cosita que hacemos yo creo que la base es que nos vamos superando poquito a poco y bueno, pues lo hemos conseguido una vez más y de la mano de Varey, que es amiga mía de hace muchísimos años, pues lo hemos conseguido con una nueva canción que es esta Surjo de la Nada. Tal y como acabas de comentar, esta canción es una composición del artista Varey. ¿Cómo surge el tema? ¿Es una canción que ella te presentó? ¿Tú le dijiste que te escribiera? Pues estábamos comiendo y me dijo, oye María, después del tercer disco de mi rincón, ¿qué es lo que vas a hacer? Y tal, y digo, pues estoy componiendo muchísimo y quiero lanzar un single y luego ya pues ir teniendo más canciones y más canciones hasta llegar a un cuarto disco, ¿no? Y me dijo, ojo, pues yo tengo canciones que igual te pueden ir. Y me mandó un par de ellas y me dijo, es que yo creo que esto te puede ir muy bien. Y escuché Surjo de la Nada y dije, ay amiga, no me la puedes quitar de las manos, yo me la tengo que quedar. Y bueno, pues así fue, ¿no? Y en dos meses empezamos a grabarla y a producirla y junto con Rubén Villanueva pues hemos llegado a tener el resultado de Surjo de la Nada como suena hoy. Entonces te identificas al 100% con la letra, ¿no? Sí, al 100%, además siempre he dicho que mi música es para gente valiente, yo compongo. Sí que es cierto que mis fans se han extrañado un poco, ¿no? El que no haya sido composición mía una vez más, pero me quería dejar llevar y, bueno, es que escuché la canción y la sentí tan mía y la hice tan mía que, bueno, pues al fin y al cabo eso no tiene por qué ser de autoría propia para hacer una canción propia, ¿no? Y con Surjo de la Nada pues me parecía un poco que seguía ese lema que María Guadalupe siempre ha tenido desde 2010, que cuando saqué mi primer disco. Es que mi música es para gente valiente, para gente que se levanta, para gente que lucha. Y, bueno, pues Surjo de la Nada es eso, ¿no? Habla de la zancadilla que nos ponen en el día a día, a lo largo de nuestra vida y que, bueno, que tenemos que seguir superando y tenemos que seguir levantándonos de esas piedras que nos encontramos en el camino. Hablabas hace un momento de que la producción de Surjo de la Nada corre a cargo de Rubén Villanueva. ¿Qué tal es trabajar con él? ¿Es muy exigente? Es exigente, pero es exigente consigo mismo, igual que yo. Entonces es maravilloso porque te da todo de él y además te deja compartir ciertos momentos, ¿no? Desde la producción te pide tu opinión, te dice que si te gusta o no te gusta. No lo hace para él, sino lo hace contigo. Y eso es algo maravilloso y se agradece muchísimo trabajar con gente tan entregada que se toma tan, 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 tan en serio este tipo de singles. Y, bueno, pues para ser la primera vez ha sido algo que me ha sorprendido mucho y que te digo que no será la única vez que trabajé con él. Y en lo que respecta al vídeo de la canción, ¿llegará pronto? Pues el vídeo de este single lo grabamos este domingo, el día 18. Y, bueno, pues seguramente que para finales de este mes lo tengamos ya en mi canal de YouTube. Estoy deseando, pero es que ha sido, el lanzamiento ha sido todo tan seguido. Ya tenía fechas cerradas de conciertos y demás. Entonces ha sido como lanzar el single, enlazar con promoción por toda España, conciertos tal cual. Entonces no hemos tenido tiempo real, pero no porque hayamos querido estar parados, sino porque no hemos tenido tiempo real para grabar el videoclip hasta este fin de semana. Que, bueno, a mí eso de que los domingos es el Día del Señor, pues era para quien lo pueda, porque para mí no puedo ni descansar ni los domingos, ¿no? Así que con todo el equipo vamos a rodar este domingo el videoclip, por fin. Ajá, ¿y dónde lo vais a rodar? Pues lo vamos a rodar entre Madrid y un pueblecito de Toledo, porque la ubicación y la localización la tengo ya súper metida en la cabeza. Yo tenía muy claro, desde que escuché la canción antes de producirla y demás, yo sabía, ya tenía muy claro el videoclip. Y, bueno, pues la localización por suerte las conocía y, bueno, pues eso, igual que hemos demorado mucho, a lo mejor en tiempo, de rodar el videoclip, sí que he tenido la suerte de saber, tener muy claro la idea de cómo quiero contar la historia. Bueno, si no he contado mal, tienes tres discos en el mercado, Tiempo al Tiempo, Me Toca a mí y Mi Rincón, en los que hay una evolución tanto de sonido como a nivel vocal. ¿Tu cuarto disco seguirá en esa línea o va a evolucionar aún más como lo ha hecho Surjo de la Nada? Yo creo que va a seguir por la línea de Surjo de la Nada. Siempre he dicho que cuando yo saco algo tiene que ser diferente y especial y con al menos medio paso adelante de lo que hice anteriormente, ¿no? Entonces, bueno, pues Surjo de la Nada yo creo que ahora mismo nos hemos puesto el listón muy alto y quiero seguir trabajando por esta línea, me siento muy cómoda y además siento que es más personal que nunca. Entonces, siempre se dice, ¿no? Con el primer disco es el disco más personal, con el segundo disco dices, es el disco más personal con el tercer disco Mi Rincón, es con el que más me entregué a modo de composición, pero lo dice también, ¿no? Es el disco más personal y con Surjo de la Nada digo, ahora es la canción más personal. Entonces, bueno, yo creo que el cuarto disco sí que puede ser por la línea de Surjo de la Nada y seguiremos avanzando, seguiremos creciendo y seguiremos sobre todo sumando momentos para esa gente que me sigue que confían en quien soy, que confían en lo que hago y que les gusta mi trabajo. Intuyo que como cantante tendrás algún que otro disco por casa, ¿no? Sí, unos cuantos, unos cuantos, unos cuantos. ¿Pero de qué solista o grupo tienes más álbumes? Pues, sinceramente, es que soy muy fan de Mecano y tengo muchísimos discos de Mecano, pero también soy muy fan de Malú y tengo toda la discografía de Malú, tengo toda la discografía, pero eso ya también es de anterior, de Luz Casal, de Miguel Bosé, porque mis padres eran muy seguidores de ellos y, bueno, pues yo he seguido esa línea. Vega, por ejemplo, tengo todos sus discos, es que te podría ir enumerando muchísimo, de Rosana, por ejemplo, que han ido pasando a lo largo de mi vida, de Nina Simón también he escuchado muchísimo y tengo todavía muchísimo, pero ahora sí que es cierto que lo resumimos un poquito más con el Spotify o con las plataformas digitales, pero yo cuando tengo un disco que me gusta y me gusta escucharlo, yo soy consumidora de música y de comprar el formato en físico. Al hilo precisamente de lo que estás contando, te iba a preguntar si crees que es más importante que las personas compren tu música físicamente o que lo hagan de forma digital y que te den muchas reproducciones en streaming, en YouTube. Si tuviese también mi representante al lado, me miraría como me mira siempre que digo esta frase, ¿no? Pero a mí me da igual el cómo escuchen mi música, obviamente el formato físico es algo bonito, ¿no? Porque lo puedes firmar y es algo que lo tienes en mano y por eso lo sigo haciendo, ¿no? Pero a mí me da igual el cómo escuchen mi música, te podría decir que incluso no me importa que se escuche legal o ilegalmente, pero siempre es obvio que nos gusta más lo legal, pero me da igual el cómo lo escuchen siempre y cuando les guste mi música y luego vengan a los conciertos. A mí me gusta, María Guado es mujer de directo y a mí me gusta estar encima de un escenario. Entonces me da igual el cómo se aprendan mis canciones, el cómo se sientan identificados con mis canciones, siempre y cuando luego después lo puedan disfrutar en directo, que es cuando realmente se ve quién es el artista, ¿no? Y lo que hacemos en vivo. Ajá. María, estamos muy pendientes de todo lo que haces en redes sociales y vemos cada dos por tres que subes vídeos a las stories de Instagram. ¿Te gusta estar pendiente de tus seguidores y que sepan todo lo que haces? Me gusta, me gusta. Me ha costado acostumbrarme un poco, pero sí que es cierto que no soy la típica que pone todo lo que hace a lo largo del día, porque entonces volvería loco y tendría nada más que 200 vídeos en las historias de Instagram. Pero sí que es cierto que hago un poco el seguimiento a diario y me gusta interactuar con ellos. Si ellos me dejan un mensaje, qué mínimo dedicarles yo a él o a ella un minuto de mi tiempo para contestarles, ¿no? Y bueno, es imposible muchas veces contestar a todos, ¿no? Porque llegan entre Facebook, Instagram y Twitter mogollón de mensajes, mogollón de comentarios. Pero bueno, sí que me gusta tener esa cercanía con ellos y que vean que soy humana, ¿no? Y que pueden admirar lo que hago, pero que soy como ellos realmente. No soy nada especial ni me creo nadie más superior a nadie. Simplemente es mi forma de vivir, es mi forma de trabajar y es realmente lo que me da la vida, ¿no? La música. Entonces, bueno, pues lo comparto de esa manera con ellos. También nos hemos fijado en que en tu web tienes puesta una frase que nos ha llamado mucho la atención y que dice así. Ser valiente es una elección. Hay otras opciones. ¿Qué significado tiene para ti? Pues es una frase que, bueno, que introdujo mi padre en uno de sus libros. Mi padre es psicólogo y es que tiene toda la razón. Tú puedes querer salir de muchos conflictos, de muchos problemas, pero si no eres valiente, si no tienes las riendas de tu vida, si no eres tú el que toma el conocimiento de esa situación y sale adelante y quiere salir adelante de esa situación, al fin y al cabo nadie lo va a hacer si no eres tú, ¿no? Entonces, bueno, simplemente es una frase que me gustó mucho y que introdujo en mi página web porque yo siempre he dicho que mi música es para gente valiente, ¿no? Entonces, familia, coquitos, que es como yo llamo a mis fans, que no me gusta llamarles fans, coquitos, tenéis que saber bien que, bueno, que bien escuchando mi música o leyendo frases de mi padre, tenéis que ser valientes y que, bueno, que pase lo que pase, siempre podéis agarraros a algo que os haga avanzar y seguir adelante. Ajá. Oye, ¿y cómo vamos de conciertos para este verano? Pues estamos cerrando fechas por Galicia, País Vasco, Barcelona, Andalucía, Madrid y, bueno, pues estoy feliz porque me están saliendo un mogollón de cosas y podéis entrar en www.mariaguado.com, ahí tenéis todo al día, tenéis todas las fechas y, bueno, pues podéis también en mis redes sociales, en Facebook, en Twitter, en Instagram, estoy como Maríaguado o Maríaguado Oficial y ahí podéis seguir todo, todo, todo lo que hago a diario y, bueno, pues cuando van saliendo fechas, obviamente, voy publicándolas también. Y para despedirnos, ya que hablamos de verano, ¿cuál es para ti la canción de este verano 2017? Pues, si me escuchan mis amigos, me matan, pero yo hace mucho tiempo que no escucho reggaetón, me enganché de nuevo a reggaetón lento, pero estoy últimamente en modo bucle con Me Reuso, que es una canción bastante fresquita, yo creo, pero bueno, sinceramente, algo que a mí no se me va de la cabeza, una canción que a mí me encanta y creo que puede ser no la canción del verano, sino la canción de una generación y no es porque sea amiga mía, es I Don't Need To Be You de Varey y, bueno, creo que ese bullying que ella defiende lo deberíamos de defender todos y ponernos esa medallita, ¿no? Porque es cierto que es una canción que a mí, por ejemplo, me conmode. Pues María Guado, muchísimas gracias por hablar con nosotros este ratito. Gracias a vosotros. Y esperamos verte pronto en directo con ese cuarto disco que seguro que nos gustará tanto como los anteriores. Tendréis noticias, seguramente. Perfecto, hasta pronto. Millones de gracias.